Quiero aprovechar este momento para informar que siguen estables los pacientes internos en el hospital Ramón de Lara y de la policía y decir que el niño de 12 años y la joven de 26 años han salido negativos a la prueba y que por tanto se está en estos momentos en el proceso del de alta. Para esos pacientes lo cual indica que el tratamiento seguido y el proceso que se ha estado siguiendo en la República Dominicana empieza a dar resultados positivos y empiezan a salir ya curados los primeros pacientes en nuestro país. En la República Dominicana se han confirmado a la fecha un total de 245 casos de COVID-19 al 22 de marzo incluyendo los tres fallecimientos que habíamos informado en el boletín número 2 y en el número 3 de manera que no se han producido nuevas defunciones en la República Dominicana. 543 casos sospechosos se han descartado por pruebas de laboratorio. De los casos confirmados, 43 tienen antecedentes de países con transmisión local del virus. De todos los positivos, 59 se encuentran en confinamiento hospitalario y 183 domiciliario. Se mantiene la identificación y seguimiento de casos y contactos de casos confirmados. De los casos confirmados, 57% corresponden a hombres y 43% a mujeres. Recordemos que en el dato del boletín número 3 correspondía 59% a hombres que hoy en este boletín ha bajado a un 57%, manteniéndose el rango de edad exactamente igual al boletín anterior. La provincia con mayor número de casos confirmados es el Distrito Nacional con un total de 108 casos confirmados, seguido de la provincia Santo Domingo con 39 casos y de Santiago con un caso adicional al boletín de ayer, alcanzando 30 casos. La provincia de Duarte con 17 casos. 270 personas se mantienen en seguimiento por tener historia de viaje a países con transmisión comunitaria y por haber estado en contacto con casos confirmados. ratificamos el número total de casos confirmados en la República Dominicana del coronavirus es de 245 casos, siendo el Distrito Nacional con 108 casos, la provincia Santo Domingo con 39 casos, Santiago con 30 casos, la provincia Duarte, San Francisco de Macorís con 17 casos, los más altos niveles registrados en todo el país. Las recomendaciones de práctica de lavado de manos, de cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo, el uso de pañuelos descartables al estornudar, continúan siendo medidas de higiene general para toda la ciudadanía. Igualmente, el aislamiento y cuidado en el hogar de las personas que presentan signos y síntomas leves. Las personas con síntomas respiratorios deben usar mascarillas y no asistir a lugares concurridos, sean estos escuelas, lugares de trabajo, iglesias o de gran conglomerado de personas. Acuda al médico si tiene gripe o fiebre, tos o dificultad respiratoria o enfermedad crónica con hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón o respiratorias. Siempre que se presente en sintomatología, la indicación es acudir a la asistencia médica, aplicar las medidas básicas para el hogar y la comunidad con fines de prevenir la infección dentro de los familiares y las circunstancias de la comunidad donde se vive. Queremos aprovechar simultáneamente para ratificar la felicitación a toda la población por el gran respeto al toque de queda impuesto por la medida residencial e igualmente por el gran cumplimiento de la población con la reclusión en las casas que ha llevado la ciudadanía en cumplimiento de estas medidas de protección de nuestro país. Igualmente queremos recordar que los centros de abastecimiento de alimentos, supermercados, colmados y mercados, las farmacias continuarán dando las facilidades según las indicaciones indicadas en el decreto inicial emitido por la Presidencia de la República. Y estamos el hecho de que la ciudadanía vaya poco a poco asumiendo el sistema de buenas prácticas de higiene como una medida generalizada y una nueva cultura para enfrentar el coronavirus en estos momentos cruciales del mundo y de nuestro país. Usemos la tecnología en lo posible. Evitemos, si es posible en cada hogar, salir a las calles o a trabajar, si podemos, mediante la tecnología, hacer uso al cumplimiento de nuestras obligaciones o la adquisición de bienes y servicios. Con ello garantizamos salud, con ello garantizamos el corte de la transmisión viral que actualmente tenemos y podremos ver en cortos días el cambio que estas medidas van a producir en la difusión del virus. Los virus no tienen una fecha de término, sino solamente en la medida en que los pueblos son capaces de usar su capacidad de respuesta y de acción colectiva con fines de contener su difusión. Vamos bien, sigamos cumpliendo con las medidas que el gobierno del presidente Medina ha implementado a través de sus diferentes organismos y tendremos resultados positivos nueva vez. Muchas gracias. Iniciamos con Catherine Hernández. No te escuchamos, Catherine. No te escuchamos. Estuvieron escuchando las palabras del ministro de salud. Amelia de Champs, por favor. Ministro, buenos días. Me gustaría saber a qué se debe el crecimiento exponencial de los casos confirmados en nuestro país. De sábado a domingo subió más de un centenar y ahora tenemos 43 casos más con relación a ayer. ¿A qué se debe ese incremento, por favor? Bueno, si usted se da cuenta que el periodo de incubación son 14 días, fíjese en los datos de los conglomerados que mencionábamos ayer, cómo en esos periodos se van produciendo las sintomatologías, las pruebas que confirman la existencia de estos casos y le va a dar la lógica del comportamiento numérico que estamos teniendo, además de que hemos aumentado la capacidad de diagnóstico con los nuevos laboratorios. Diana, Laura, por favor. Por favor. Hay países que están adquiriendo en grandes cantidades la prueba rápida. Por ejemplo, España está distribuyendo ya hoy 640 mil de estas pruebas y ha encargado 6 millones más para detectar en 15 minutos el coronavirus. La República Dominicana está haciendo gestiones para conseguir más pruebas y pruebas que puedan dar resultados rápidos. Efectivamente, el Ministerio de Salud está en estos momentos organizando un sistema de pruebas cruzadas que vamos a usar con fines de tener las garantías de uso. Recuerde que las pruebas rápidas están basadas en medición de inmunoglobulinas y que deben ser, según la Organización Mundial de la Salud, corroboradas con pruebas del tipo protocolo de Berlín. Con fines de tener seguridades de que el negativo o el positivo que tengamos responde efectivamente. Sin embargo, es y está aprobado en el caso de Corea de que es un primer indicador importante, pero que necesita vigilancia con fines de tener garantías absolutas de que estamos procediendo adecuadamente. Estamos en la línea de establecer este sistema en la República Dominicana y nuestros técnicos ya están trabajando en esa dirección. Sí, ministro del periódico El Día. ¿Se ha sentado usted a dialogar con el sector privado en caso de que se agobe la capacidad de respuesta de los hospitales públicos con relación a las unidades de cuidados intensivos? Doctor, también, ¿por qué, como en otros países, las pruebas no son gratis, son poco accesibles para la gran mayoría de los dominicanos? ¿Y cuándo llenarán los ventiladores, los 400 que prometió el gobierno? Bien, el sector privado tiene sus costos y en el convenio que establecimos el costo es de 4.300 pesos. El Laboratorio Nacional, las pruebas que realiza son totalmente gratuitas y son dirigidas siguiendo el mapa de contactos establecido por la Dirección de Epidemiología. De manera que aquí hay una colaboración público-privada que se está haciendo. Muchas personas deciden proceder a realizarse rápidamente las pruebas y tienen el derecho a acudir según no solamente lo pedía el propio Colegio Médico, sino muchas instituciones de la vida nacional que estaban solicitando la ampliación. En este momento estamos recibiendo nuevas solicitudes de laboratorios que quieren tener la habilitación con fines de apoyar los procesos de diagnóstico mediante, y lo quiero ratificar, el protocolo de Berlín que es el que estamos habilitando en la República Dominicana. Ministro, buenos días. Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntar con relación a la situación del personal médico. Hay mucha preocupación entre los médicos. De hecho, ya hay un médico infectado en el secanot. ¿Cuáles son las garantías para que nuestros médicos y enfermeras no abandonen los servicios a los hospitales de la República Dominicana en un momento de pandemia y de emergencia como el que estamos viviendo? El Servicio Nacional de Salud y el Ministerio están supliendo a los hospitales de los mecanismos para la protección. Las fotos mismas que usted ve, los hospitales que han tenido la mayor carga en este sentido, están todos bajo protección. Pero debo agregar más. Las áreas de protección básicas son emergencia y aquellas dedicadas al triaje. Las personas, los médicos, que si bien recomendamos que puedan usar mascarilla en todas las instalaciones y sus batas de trabajo, deben estar dedicados más bien a la atención a los casos comunes que se manejan a nivel hospitalario. Pero recomendamos y estamos dando prioridad a las zonas de triaje y a las zonas de emergencia, que son los puntos de choque con la demanda que viene del exterior de los hospitales. Caterin Hernández. Ministro, una pregunta, por favor. Buen día. ¿Cuáles son las quejas en los barrios de personas con síntomas probables de coronavirus, de que no se les atiende su llamado? Incluso yo dice que me llaman a 311 y la central parece que está llena, que no les atiende. ¿Usted quiere que llegue este sentido? Mire, si usted toma los datos acá que se pudieran tomar, estamos hablando de 245 casos confirmados. Hay mucha gente que está haciendo pánico porque piensa que los síntomas gripales que tiene corresponden al COVID-19. Y nosotros, a través de los centros centinelas, sabemos los virus que están circulando y la magnitud que tienen, que ya lo hemos hecho saber. El año pasado estuvo en 0.65, cuando en los últimos cinco años ha estado en 0.75 y 1.25. Las personas que tipifican el protocolo de haber tenido contacto con una persona positiva, que estuvieron en viaje, pero que además tienen sintomatología, son los candidatos principales para acudir a una prueba confirmatoria de si se trata o no del COVID-19 o de una influenza o H1N1 ya conocida y circulante en el país. Rocío Quiroz. Ministro, una pregunta. Quisiéramos saber, ministro, cuál es la situación actual del país en cuanto al nivel del riesgo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Si ya podemos hablar de Transmisión Comunitaria en República Dominicana, si todavía estamos en ese nivel 3 o ya pasamos al 4, ¿cuáles son las 3? Si ya ha pasado con un asiático que estuvo en el malecón, se lo llevó un equipo del ministerio y queremos saber si ese estaba positivo o no al COVID-19. Gracias. Bien, nosotros hasta ahora lo que tenemos son unos conglomerados. Yo diría que estamos en la frontera de la circulación comunitaria, según lo confirmábamos ayer. Los casos que tenemos registrados, la generalidad está respondiendo a unos patrones hechos por conglomerados que son cuatro fiestas que conocemos, identificamos y el Costa Fabulosa, en el cual desembarcaron 110 personas, una buena parte de ellos médicos. De los médicos infectados que se está hablando, tenemos el registro que estaban la mayoría en ese barco y que no son infecciones adquiridas dentro de los hospitales propiamente dicho. Los casos confirmados de médicos que tenemos actualmente, dentro de ellos incluso, algunos que estaban dentro del barco, que son empleados de este Ministerio de Salud Pública. Ministro, muy buenos días. Alvanel y familia de CDN. Buenos días. Mi pregunta es, antes de ayer recibíamos la información de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de que iban a reglamentar la cobertura de la prueba. Aún se está esperando la reglamentación. Ayer conversaba con personas de las ARS y están esperando para ver si se les da cobertura. Yo creo que este es un aspecto que hay que acelerarlo porque, como usted decía, hay muchas personas buscando el servicio de la prueba, pagándolo de su bolsillo. ¿Qué va a hacer la comisión respecto a eso? La comisión está precisamente porque recuerde que hay unas decisiones que tienen que ser llevadas a la Seguridad Social y al Idopril, que deben tomar las decisiones. Y que una vez que esta decisión haya sido tomada, pues, es que estaríamos en condiciones de aplicar la participación de las ARS en la cobertura del examen del COVID-19. Katherine, por favor. Ministro, Katherine, además de CDN, buenos días. Quiero preguntarle, como el panorama luce exponencial y estamos hablando de tiempos de cuarentena, de tiempos de progresión del virus, ¿cuándo tiene previsto el Ministerio de Salud Pública con sus especialistas que el COVID-19 llegue a su pico en la República Dominicana? ¿Tienen ustedes previsto considerar solicitar suspensión de elecciones para mayo a la Junta Central Electoral? Mire, en este tipo de situación epidémica, nadie tiene un reloj que pueda establecer, ni por ábaco, ni por computadora, una estimación matemática para decir que en tal fecha ya no vamos a tener coronavirus. El SARS duró 10 meses aproximadamente y nadie pudo predecir, incluso con anuncios de vacunas que iban a ser puestas a disposición de la población y todavía la estamos esperando. El Ministerio de Salud Pública se acoge a las evidencias actuales y a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Vamos siguiendo y tomando las medidas pertinentes en cada momento, esperando que todos juntos podamos dar la respuesta adecuada, porque la producción de salud, siempre lo repetimos, no es del médico, no es de la enfermera, no es del hospital, es de todos, absolutamente de todos, incluyendo la parte empresarial, la parte religiosa, los comunitarios. Es decir, se trata de una sociedad que se organiza para responder a una amenaza colectiva y a la cual debe ofrecer respuesta contundente mediante acciones también colectivas. La suma de esos esfuerzos es lo que ha producido los resultados que hoy se están mirando en China, en Corea y otros países. De manera que nosotros, haciendo acopio de esas experiencias internacionales, hemos hasta este momento logrado con todo y los 7 mil millones y pico de turistas que nos visitan, los visitantes de comercio y actividades empresariales frecuentes que tenemos, los viajes frecuentes, profusos que tienen los dominicanos y conexiones con el exterior, que se están dando mantener, digamos, en un nivel razonable todavía, los niveles de infección en la República Dominicana. Países con menos turismos, con menos vínculos internacionales, con economías todavía más débiles que las nuestras, tienen una incidencia mucho mayor que la República Dominicana. El pueblo dominicano siento que está dando la respuesta adecuada y eso debe producir, con la ayuda de Dios, los resultados que esperamos a corto tiempo. Rocío Quiroz. Buenos días, perdón, porque me dijeron de nuevo. ¿No me relojó? ¿Cuáles son las medidas más concluentes en los cuatro puntos donde usted dice que se ha detectado la mayor cantidad de infección? ¿O se va a tratar en todo el país igual? No, no es igual. Habíamos dicho, si podemos sacarlo por ciento, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago y Duarte deben tener más del 70% de los casos actualmente computados. Y sobre todo el Distrito Nacional, que de 245, usted suma 39 más 108, le está dando mucho más del 50%. De manera que están concentrados acá, la mayoría de los casos. Hay provincias que sencillamente están en cero. Y puedo mencionar que Bauruco no tiene caso, Dajabón no tiene caso, Elías Piña está en cero, El Ceibo está en cero, Independencia está en cero, Montecristi no tiene caso, Pedernales, Peravia, Santiago Rodríguez, Monteplata, Atomayor y San José de Ocoa. Ninguno tiene casos. Pero mi pregunta es, ¿se van a tomar medidas más estrictas en estos puntos donde hay más casos que en los lugares donde no se han reportado casos o los casos son mínimos? Desde el punto de vista de salud pública, lo que estamos haciendo es reforzando las medidas de vigilancia sanitaria y de intervención en función de la identificación de casos con fines de producir aislamiento. Yo creo que con estas medidas generales del toque de queda, el confinamiento en la vivienda, la limitación y las medidas de higiene que la población está tomando, esa participación activa de la población, podemos reducir el nivel de contagio, que es el objetivo principal que debemos desarrollar en estos momentos. Si somos capaces de aislar esos casos de contaminación y evitar la transmisión, podemos decir que vamos a tener cada vez una curva de mayor control y posiblemente de menos incidencias que la que estamos registrando en estos momentos. Rocío Quiero aprovechar este momento para informar que siguen estables los pacientes internos en el hospital Ramón de Lara y de la policía y decir que el niño de 12 años y la joven de 26 años han salido negativos a la prueba y que por tanto se está en estos momentos en el proceso del de alta. para esos paciente, lo cual indica que el tratamiento seguido y el proceso que se ha estado siguiendo en la República Dominicana empieza a dar resultados positivos y empiezan a salir ya curados los primeros pacientes en nuestro país. Rocío, por favor. Ministro, Rocío, Giros de Noticias S.I.N. Queremos saber cuántas pruebas tenemos disponibles en las autoridades sanitarias para la detección del COVID. Y si esos laboratorios que se habilitaron, ¿de dónde consiguieron las pruebas? Son pruebas que les donó Salud Pública o la OMS porque están pagando un alto costo el ciudadano que va a hacer la prueba. Las pruebas fueron adquiridas a través de Roche que compró los derechos internacionales para distribuirla. Y como ustedes saben, pues una parte también comercial y tiene que tener un costo. Por eso hay un pago que esas empresas están cobrando por el servicio. Contractualmente lo que hemos establecido son 4.300 pesos. De manera que eso es lo que tenemos que decir. Muchas gracias por su colaboración. Y mañana aceptaremos de vuelta con más informaciones.